Desde que estaba en la cuna, ya pintaba para gallo, cruzó para el otro lado Cuando tenía catorce años, sabía que no era fácil, piso el suelo americano Como todo tiene un precio, en la vida nada es fácil, barrera se la ha rifado El águila se la sabe, el vino a sobresalir, es orgullo de sus padres José Barrera es un hombre, si lo quieren conocer Oyendo la más fregona, el águila anda al cien En Coahuayotla, guerrero, él nació y sueña en volver Él ha sido afortunado, y lo dice abiertamente, las mujeres su pasión Arriba tierra caliente, humilde de corazón, el hombre así se divierte José dice que su hijo, es su máximo tesoro Por eso agradece a Dios, sabe distinguir el oro Le ha gustado trabajar, tenaz como un viejo lobo José Barrera es un hombre, si lo quieren conocer Oyendo la más fregona, el águila anda al cien En Coahuayotla, guerrero, él nació y sueña en volver ¡No, no, 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 Gracias por ver el video.